¿Qué es la consulta que vamos a iniciar en la Clínica López-Ibor Complejo Ruber Juan Bravo? Se dirige a menores de 25 años y vamos a abordar en ella distintas patologías desde el ámbito de la salud mental, desde consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimenticia, cuadros afectivos como depresión, ansiedad y también otros problemas que son de emergencia social como las ideas autolesivas, las autolesiones o el bullying o el fracaso escolar en los menores de 25 años y población infantil. Bueno, esta consulta lo que pretende es integrar distintas misiones de distintos profesionales dedicados a este campo con diferentes experiencias y diferentes visiones para así integrar la atención de estas personas, lo cual supone ahora mismo un problema emergente en nuestra sociedad.